Hoy vamos a seguir un ritual. Hoy vamos a seguir un ritual. Hoy vamos a publicar un ronito esto para avisar y mostrar el ritmo. Hoy vamos a seguir un ritual. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a checar en la tierra el reloj! ¡Suscríbete! 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 por acá si, ok, acá están las tiendas tienda de pociones vente a la merca, presto las tiendas no tienes algo interesante, poción verde, poción roja no necesito encontrar no están específicamente de bombas mar de la vista el banquero tendrá, porque si es así puedo ir buscando de una vez las entras rupias sacar rupias tengo me llevan la merca, no tengo 6 me las gasté todas en la máscara me llevan ok, tengo un problema me llevan la luz me llevan la luz me llevan la luz Esto está en el pantano. ¡No! ¡Sí sé qué hacer! ¡Sí sé qué hacer! La cuestión es de que no sé dónde encontrarlo. O sea, porque me piden algo azul que pueda recuperar la vida. Y algo azul que recupere vida es la poción azul. Pero necesito que esté abierta la tienda de pociones. Y me va a abrir hasta las 10. En el segundo caso, necesito 5... Habichuelas mágicas. Que puede ser otra cosa y valí 3 hectáreas de verga, pero... Al chile ya me puedo mostrar aquí sin pedos. Voy a tener que usar la máscara. ¡Uf! Cada que se la puedes comprar al Mercader Deco en el cañón y cana. ¡Oh! ¿La poción azul o las vallas? Mira, aquí está la tienda de pociones. Si cuesta más de 59 valí, verga. Y aquí está la tienda. ¡Los obras! ¡Qué munga! ¡No da nada, pinche hierbas pirata! Veamos si tú tienes posición azul y en cuánto me la dejas, hija de tú. Así tienes, perfecto. ¡No! ¡No! Un cliente de los barcos. ¡Qué infortunado! ¡Kumi! ¡Kumi se ha ido a los bosques allá atrás buscando por setas! ¿Ahora qué pienso acá? ¿Por qué está buscando narcotraficantes? ¿Tú crees qué? ¿Ellos quieren encontrarla? Sí, es fácil perderte en el mundo de las drogas. ¡Preguntan los manos de KTP! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntan los manos de KTP! ¡Ja! 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 No voy a hacer Toda la misión completa Ya si tengo que hacerle a mi pedo Lare pero No, es porque se quedó sin stack Ahora, ¿cuál es el mercader de Aku? No, me falta el espejo Ahora, ¿dónde coño está el mercader de Aku? ¿Dónde está el mercader de Aku? ¿Dónde está el mercader de Aku? ¿Dónde está el mercader de Aku? Sinceramente Este es el de los Pows Qué felices son esas melodías, ¿no? Ok, oficialmente no tengo ni puta idea de dónde debo ir Oh, fuck Oh, fuck, me va a violar Gracias, pájaro Oh, no Oh, no Oh, no No, no, no me violes No, no Joder 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 Y pa' qué putas quiero las asadas A ver, pero esos son ricos, son de pepino Qué pedo Yo voy a echar agua Para que se conserve la mayoría Beste La guarida de Zacón Verga, es que me suena el nombre, pero no tengo ni puta idea Ok, puede que aquí no sea Vamos a ver si fuera el agua Este no es Zacón Hey, esto es una espada hermosa ¿Qué tienes? Tú sabes Algunos fantasmas están asustados aquí en el Vallicana A través del río Parece que hay fantasmas de la familia real o algo No me da miedo No hay nadie viviendo aquí cerca Así que me mudé cerca Solo hay un padre curioso Y su hijo viviendo ahí Cerca de los fantasmas Habla que es una espada muy bonita Ay, este güey es el que le robó a la viejita Así que estoy seguro que este güey me va a robar Pero el tuyo queso me va a llevar a la guarida de este güey Así que sí Ah, realmente no quiero problemas contigo Ay, una cosa roja Quítamela, quítamela, quítamela Esas cosas pican Pero esto lo soy yo Se está hablando Podría checar aquí Sí, este sacón Detrás de una enorme roca Atrás del cañón Ikana Uh-huh Ah, pero en una roca de cual Creo que también sería como que Spoiler si te hago esa Conseguir Habichuelas Mágicas En Navidad de verga En mayores más Las judías mágicas ¿En dónde están? ¿Se van a comprar cigarrillos con piruletas? No No, no te preocupes Aquí de hecho De hecho básicamente cada quien se inventa la historia Este Sí, pero ¿dónde está? El exterior de paración Ok El palacio Deku Me queda más cerca Me da hueva Tener que volver a hacer toda esta mini Mini esa Pero bueno Poción azul Salen las mayores más No me digas No me digas que tengo que hacer revisión completa Por favor Me lleva a la puta A ver Ok 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 Voy a tener que hacer esta completa Ok Primero por las judías Y ya si veo que necesito las cesas para pasar Pues ya me regreso Vamos a hacer una pequeña búsqueda de tesoro Sí, porque tengo que conseguir el hongo este Y el hongo este no recuerdo dónde lo consigo La zeta misteriosa ¿Qué hecho puedo buscar acá? En el pantano del sur Ok Entonces tengo que ir al pantano Y a esto Así que eso lo puedo hacer aquí No, es que Al parecer la zeta esta ayuda a la anciana A que cree la poción azul Y la poción azul se la tengo que dar A una especie de momia Para que pueda descansar Está muy bizarro Alu como Alu con nogen Pájaro 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 Específicamente Tengo que darle mi zeta a una anciana Para que me pueda ayudar a pasarle Todo este pedo Ok, ahí está Ok Ahora sí No creo pasármelo al 100% Con todas las hadas Y con todos los Este Con todo lo que necesito Pero al menos si quiero hacerlo Lo suficientemente bien Como para que no necesite hacer tantas cosas Ah Puedo ponernos la máscara esta Que nos damos velocidad No te quieras pasarle No Sí, 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 sí Van a quemar al mono Que quieren el chaco caliente Ahora la cuestión es ¿Era la derecha o ahora la izquierda? Creo que en esta Porque se ve más fácil El dinerito bueno siempre ayuda Más porque voy a comprar dos cosas Sí, era aquí Ok, perfecto Listo, ya entra tú aquí Ah, vete a la mierda No era por acá Oh, sí 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 Así que vienes por mis habichuelas Mágicas Agárralas Estén las rocatitas Ah Sí El güey quiere cinco Ah Se supone que no Karina lo que hace Lo que hace es de que Consigue ciertas cositas O sea Ya Ahora al parecer Vamos a hacer uso de esta máscara Eh Ok Eh Es que En la misión Ahorita estoy en una misión Donde básicamente Es una Es una cacería de tesoros Por decirlo de alguna forma Entonces Ay, se me hace más rápido Que me atrapen Atrápame Eh Tengo que hacer una Es una cacería de objetos Por ende Tengo que buscar En diferentes lados Diferentes Este Objetos Creo que el pantano del sur Era este No, espérate Hay un lugar que ya se llama Southern Barnard ¿No? Ah Ya intenté configurar eso Pero la verdad No me salió O sea Estuve buscando eso Para configurar los anuncios Pero la verdad No pude Voy a investigarlo bien Y me voy a dejar Un día completo Hacer eso Estuve investigándolo Como unas 3 horas Y no pude Acá está Atrápame el sur Ah Quiero programar Para que nada más Salgan una vez Cuando está Hacer el video Y que Voy a quitar esta Y vamos a buscarla Así Para donde Vamos a encontrar Las putas zetas No Pero que salgan unos 3 Y que estén separados Entre sí O sea Que no salgan tan seguidos Para allá Para acá Ah Ok Entonces entra Cada vez que Cada vez que Alguien entra Y sale Ok Ok Ah Igual es ya una Entonces ya puedo Ir para allá La cara Vámonos de esto Y ya O sea Lo peor es que Más peor es que Me pida más pendejadas Y luego voy a estar Como buena verga Buscando también Así que Espera Bunnyhoods No No quiero hablar contigo Tú no me vas a dar interesante Ya Ni siquiera No quiero hablar contigo Déjame ir A ver Vete a la verga 10 pm Sabes que Todo por una puta Poción azul, ¿eh? Lo peor es que para colmo son las 6, wey O sea, tengo que hacer el pendejo por 2 horas más A veces si les vuelvo a mostrar el baile ¿Cuál es este? Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro Así bailan muy chido ¿Ves cómo mueve ese trasero? Oh, sí Oh, sí Sí, así Póngase de perrito Gracias por decir que darnos Ahora damos por culo Tú eres nuestro maestro ¿O deberíamos irte papito? No, 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 en serio, tanto Sí La tienes tan fría Ah, ya no te dan nada Como todas En la primera te dan En la primera vez te dan Te dan un corazón Te dan su corazón Y ya la segunda ya no te dan nada Ok, vamos a buscar entonces la buhardía de Sacón O sea, porque ya tengo una Entonces técnicamente podría sacarle provecho No uses de tu poder Caña mi cana Sí, es de plan La idea es conseguir todas las máscaras De hecho, no me falta toda La aventura de De Anju y Café Ahora, ¿cómo se entra a la casa de este güey? ¿Qué es este güey? Ah, ok, va No está tan lejos Y vas a ver que en la paracolmo el guato solo lo va a ver de día Una cagada monumental A quien está espectacular Y este rapero fenomenal Ya no puede hacerlo duro Porque la verdad este rapero ya no se va a quedar Solamente va a bailar el danzacuduro Por acá Este mismo Me lleva la pistola Gracias por pasarte por aquí Está haciendo trabajo que tiene el cañón Debería ir a esa parte del palacio Y esa parte está embrujada Si tú no tienes algo aquí Ajá ¿Cómo se cae de moños? Es de una pusión azul ¡Sí! ¡No! ¡Hijo de puta! Estoy bajo de fondos Vamos a buscar dinero A trabajar, coño Nada que en el juego me quede sin dinero Entonces Debo buscar dinero Para poder comprar la poción Que necesito para avanzar en esta chingadera Vamos a hacerle la forma más fácil Y es rodando Lo peor es que adelantarlo pendejo Es lo peor Porque ahora tengo medio día menos Ok Pues vamos a hacerlo al modo Al modo fácil Que es así 83 84 Me llevan No se va a hacerlo tanto 90 96 Este pájaro pulero te roba las cosas 98 98 98 99 99 100 El pájaro tigre Ese pinche pájaro te roba cosas Ese pinche pájaro te roba cosas Ahora nos ocupemos, nos quitamos esta, de nuevo para abajo. No. No. No sabes hijo puta, hijo puta. La coche es sumare. ¿Qué coño? Sí, pues de aquí Eh, pero realmente no hay mucho que explicar O sea, un tianguis Ajá, pero No, realmente vas a estar encantado Pues no le dio Vamos de nuevo para acá La Falluca Es un mercado grande, es como una pulga dominicana Donde viene cosas Pues es que sí, pero no es tan grande Depende de la ciudad Básicamente ahí en todas las ciudades Hay una especie como de A Falluca o algo parecido La máscara de Egiptos Vamos a ocuparla Y volvemos a bajar Vamos a buscar ¿Verdad? ¿Verdad a ver? ¿Se ha? ¿az qué? ¿Verdad a ver? ¡Verdad! Lo peor es que Estas son las Estas emisiones secundarias Que tienes que hacerte a huevo O sea ¿Tú qué querías? Sí, ya lo tengo Toma Esto Esto Ya no tengo ningún remordimiento Ok, estamos en Angel Beats ¿Por qué estoy mandándole a estas almas al Al cielo? Ok Ok Ajá Sube No hay detalle Más malo, ¿verdad? Pero aquí hay dos ¿Tú qué quieres? ¡Déjalo! ¡Dame algo delicioso y fresco! No tengo ni puta idea ¡Déjalo! ¡Dame H2O! Ah, bueno, tú estás más fácil Ok, YetT es para ahorrarse la hueva ¿Y sabes qué? El agua la tengo, que la... ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡No traigo la máscara! ¡No traigo la máscara! ¡Aguacha! Ahí está ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjame algo en H2O! Aquí viene No, entonces tú quieres el pecado Toma ¡Eso! ¡No tengo más remordimiento! ¿Se comió el pescado crudo? No te quieras pasar de verga Bueno, pero no extraño Eso no tenía sentido para mí Ok Quiere que me transforme en el Zora Y que lo corte acá Entiendo Y aquí es el agua pura y dura Agua termal ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Tú no quieres algo tan mal, ¿verdad? ¡Déjalo, déjalo! ¡Quiero agua! No tengo agua simple Pero, ¿te sirve el agua, Tremal? ¿Te sirve, Cardal? Ok, piche, va, tomamos A Chile, por eso no tienes amigos, güey Piche culero Nada más por eso te moriste, güey ¿Será que le di exactamente Al punto donde estaba el pescado Y por eso me quedé con el pescado? O sea, que en cualquier otro lado ¡Lol! Enmascara de Egipto Toma tu puta agua Ay, yo no quiero agua si está caliente Es lo único que quiero para poder descansar en paz Ay, ay, ay Por eso te moriste, por puto No sé ¿Qué hay aquí? Ah Me la agra ya ¡Me quemo! Ah, que hay bichos Ah, chingas a tu madre Que se vaya a verga el del agua caliente, güey Y que se vaya a verga el del agua también, güey Porque no mames O sea, eso quiere decir que yo pude haberle dado esta misma agua Pero solamente tenía que esperarme Vete a la verga De hecho, no sé por qué es así Si puedo guardar estas cosas por acá Ah, chingas a tu madre Vamos primero con este, ¿no? ¿Qué onda? ¡Ah, la verga! ¡Déjalo, déjalo! Dame algo pequeño y aterrador Ok Mi pito Espera Toma Esto, esto Ya no tengo remordimientos ¿Ajá? ¿Aquí habrá algo? ¿O solamente es una habitación equivocada? ¿Cuántas bombas dijo? Diez Ok Puedo gastar No, si es un callejón sin salida ¿Sabes? Yo hubiera puesto una... Oh ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! Algo pequeño y aterrador ¡Chinga tu madre! Tú también quieres bichos, güey Vete a la verga, güey Ya está ¡Chinga tu madre! No De hecho, creo que es por eso que nunca me gustaron los juegos así que eran como de Sao o ese estilo Porque eran de conseguir cosas y nunca me han gustado las buscas del tesoro Déjalo, déjalo Déjame algo pequeño y aterrador Toma tu puto bicho ¡Déjalo! ¡Déjalo, déjalo, 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 déjalo Nunca está de más Vamos a ponerle a Ponyhuts acá abajo porque se les ocupa ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! Pues aquí no había nada So No te quieras pasar de... ¡Ah! Ok Ok ... ... ... ... ... ... ... Sí, ya vi que de ninguno De los dos lados es Creo que en ese Es el del agua termal Sí Ah, chinga tu madre Aquí hay otro pescado Pero puedo acercarme un poquitito más Así que me dañe ¿No? Ah, pásate de verga Ok, de huevo tengo que usar el Listo Ok, vamos a ocupar entonces ahora Las pony hoots Ay, qué horrible Me está haciendo perder el tiempo esa parte Hola, Kito Sí, sí tengo lo que tú quieres Toma Eso, eso Que no tengo Reportimiento ¿Qué? Por favor, no te conviertas en agua. ¿Qué es lo que quieres? A blinding flash. Las bombas. Toma. ¿Qué? ¡No! Ay, este quiere un pescado. ¿Por qué todos quieren pescados? Pute las búsquedas de tesoro. Pute las búsquedas de tesoro. Porque eres costeño. Buen punto. ¿Qué? Ok, vamos a buscar más pecado. Y el otro quiere nueces de Eku. Entonces. Vamos a ver dónde podemos conseguir más nueces de Eku. Ya que no la voy a ocupar. Me llévala. Ahí está. Estoy el mandadero del mandadero del mandadero. Y me tengo que poner la puta máscara. Porque si no me van a atacar. Ah, vete a la mierda. Déjalo, déjalo. A lo delicioso y fresco. Toma tu pescado. Toma tu marico. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Cuatro. Seis. Me crezcan otra vez. Ay, me enamoras, guapo, con tu acento. Mi vida. Mi cielo, mi amor. Ok, ahora puedo regresar acá. Toma tus putas nueces de Eku. Pues sin tuyo que bichos me van a pedir, así que... Me llevo bichos. Déjalo, déjalo. Dalo algo caliente y con el que pueda quemar el... Este es el culero, así que hago hacer mal. ¿Y tú qué quieres? Ok, tú quieres las bombas. Sí te puedo dar bombas. Esto, esto. Yo lo siento, remordimiento. ¡Oh! No, ya sé cómo lo meto. Ok, he just opened a test. ¡Ah! Yo te voy a estar jugando a hacer un Beyblade Ah, el wey sigue vivo Ah Ah, porque es un fantasma Ok, entonces creo que voy a necesitar este Pero para... Ah, que jodido Ah Quien te indica es lo que quiere que haga el juego Quien te indica es lo que quiere que haga el juego Y me da una hueva Déjame en paz El juego quiere que vaya a buscar La agua termal Y se la ven a entregar a este wey el super hiper mega chinga De hecho no sé si es posible Sí, porque esto es algo normal En especial por esto ¿Era en este? No No Y también por eso Bueno, el Pong Gigante no lo voy a ocupar ahorita Así que vamos a hacer esta Así que vamos a hacer esta Bueno, eso para mí tuvo sentido Ok Vamos de regreso Y vamos para allá Cálmate, cálmate, cálmate Déjame ponerme tu máscara Déjalo, déjalo ¡Ah, que no eres tú! ¿Sabes qué? Chingues son madre Igual es lo cecito ¡Hala, verga! ¡Ah, puto amo! ¿Esto qué quieres? ¿Rico en calcio? ¿De dónde putas quieres que saque leche? ¿De dónde putas quieres que saque leche? ¿De dónde putas quieres que saque leche? O sea, ¿me vas a hacer? ¡No! ¡Amor! Y no porque me shiveo No, ya valió Ya valió, ya valió Verga, ya valió ¡Verga! Ya, cálmate Ok ¡No, no, 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 hijo de puta! Ok ¿Qué violado se vio eso? Ok Ok Vamos de nueve Por el agua caliente Del otro idiota Ah, sí Pero todavía tengo aditas Eso quiere decir De que si me matan No me moriré Lo que tiene azadas Es que si te mueres Si todavía tienes hadas Pues te revive Vámonos en chinga loca Si se hará más rápido por acá ¡Vámonos en chچ! Voy a dejar esto a la mano Aquí era ¿Tú quieres algo caliente, no? Ok, va ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? Ah, no Ah, sí, todavía no Toma ¡Esto! ¡Esto! ¡Ya tengo remordimiento! ¡Siempre quise chupar un pito! ¡Fui gay de closet! ¡Ah! Me gusta eso de que si me pongo acá Y hago esto ¿Tendré una máscara especial para esto? Mi sueño de Guajiro es que tendría una vaca ¿En serio? ¿Podríamos ir a una granja alguna vez? ¿No? ¿Qué hago con la...? ¿Entonces? ¿Qué hago con la...? Si te canto leche Tú me vas a dar Porque si no le eché Voy a sacar De mi pilín Cuando este penetrara Sí Sí No entiendo ¿Qué hago con la comida? ¿Pero qué tenía sentido De que me pusiera acá? Acá Igual y si no tengo nada Pero tengo recipientes vacíos Vaca, que pedo ¿Cómo ordeña una puta vaca? Lo peor es que es el último Vaca, por el amor de todos los coños Joder Aquí está Ah, ok Con la boca Así te asegura que agarrar todo Yo quisiera, pero ese no es mi sueño más oscuro Dice que sabe muy culero O sea, dice que sí sabe muy culero Si lo haces directamente así Ahí está Vamos a ver Dame la leche ya Pinche vaquita Dame la puta leche ya Una música A la verga una vaca que habla Me recuerda A mi pasto Esa sensación Me hace querer Venirme Y poner Mucha leche Te daré un poco La leche te hará saludable Saludable la boca La vaca te acosó sexualmente con leche Sí 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 Ok, espero que valga la pena Bueno, aquí es donde conseguí el juego La vaca te acosó sexualmente con leche Oh, mierda Aguanta, aguanta Soy tu cuate Soy tu cuate No No Me acaban de dar leche Y me quieren volver a dar Ah Dágalo, dágalo Algo licuio en calcio Toma tu puta leche Ah, esto es Ya no tengo remordimientos Chingas a tu madre Ok Sé lo que quiere Que haga Pero no tengo Creo que por Seguridad de la vaca No te dejarían Pero Podrías hacer algo parecido No Ah Verga Ah Me lleva la chingada Me lleva la chingada Me lleva la chingada tu madre ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No Me niego a complicarme la vida Me niego a complicarme la vida Ah, no Pero si era por acá Acá estaba la vaca Acá estaba el ¿Sabes qué? Aplausos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Gracias! ¡No soy nada fan de las búsquedas del tesoro! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Goddamit! ¡La verga! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Es un escudo espejo! ¡Pero qué puto miedo! ¡Oh! ¡Ok! ¡avier! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahí está ¡Ah, la verga! ¡Wey! ¿Qué les pasa con las cosas en este juego? O sea, tienes que apuntarle con un escudo de una cara gritando Para que un sol con cara de maldito sonriente Te abra una puerta ¡Qué chingueti! Todo esto está siendo protegido por unas momias Que te quieren coger por detrás ¡Turbio! ¡Turbio! Castillo Antiguo de Icana Ok, eso me interesa Farid ¡Suscríbete! ¡Haz! ¡Suscríbete! 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 Y ya está ¡No te vas a pensar! ¿Qué dicen? ¿Empezamos de una vez el templo o ya lo dejamos para la siguiente ocasión? Ya saben que yo vivo por ustedes, yo me debo a mi público Yo me debo a mi público y más si mi público es una mujer tan preciosa como la que te está viendo en esa mujer Ok, ya vi que tengo que hacer Ok, un poquito más cerca ¿Sí? Tú, solamente tú Ok, no le doy de acá ¿Qué pasó, Tael? ¡No puedo ver! Pero parece que... No sé, de sangre por aquí ¿No tienes una máscara que te permita ver esas cosas? Sí, de hecho sí Ahí está Maestro, maestro, hablado ¿Se murió un golpe? ¿Qué? Ay, lamentable ¿Dónde él me levanta? ¿Se viste espectacular? Deberías usar mi arco para abrir mi corazón ¿Dónde es? A ver, de realidad, un prión Si me hubo una patria que me da otra vez Una... ... ... ... No puede ser abierto en el techo de la habitación del castillo, pero no puede ser abierto sino un super explotivo. O sea... ¿Será que me aparezcan más? A esta no me ha llamado. ¿Quién eres? ¡Au! ¡A la verga! ¡A la puta! ¿Me está pegando una santa verguisa? ¡Claro! El truco era golpearme yo primero para poderlo golpear a él. Hay el truco siempre de esta parte así. Ok. ¿Otro? Ok. Listo. Ok. Los re... Los re de Zincana eran unas veces... Miembros del castillo de la trupe danzante. Créelo, creerlo. Es el resto tuyo. Ok. Eso es interesante. Adiós. ¿No? ¡Multa! O... Pim... ¿No? No te guarantee. Fue el pecho de la trupe. No te achter de la trupe. No te aguanto. No te pones. ¡Vamos! No te toques. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, eso me gusta. Oh, eso está cool. ¡Qué bonita mecánica! El piso parece jugar ajedrez. Sí. Ahora cambio de máscara. Pero al parecer hace daño. Ok. Ok. Toda esta parte son para él. Ok. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno. Ya lo acomodo desde otro lado. Vamos a jugar. 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 Ahora sí. Vamos a jugar. 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 ¡Ah, verga! ¡No te quieras pasar de galleta! Y por una tontería, sinceramente. ¡Ah, sí, me dolió! ¡Ah, sí, me dolió! ¡Ah, sí, me dolió! ¡Ah, sí, me dolió! ¡Joder! ¡Potolín de mis huevos! ¡No! ¡Link! ¡Link! ¡¿Qué coño va a hacer Link?! ¡Puto autoyom de los huevos! ¡Puto autoyom de los huevos! ¡No! ¡Puto autoyom de los huevos! No hay nada... No hay nada... Y... Bueno, se me ocurre una idea... ¡No! Pero debería pegarle por la espalda, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa le puedo lanzar? ¡No! 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 ¡Ay, por Dios! Pinche máscara fea funcionó para algo. Bueno, y va, bueno. ¿Qué hizo esta él? ¡No puedo verlo, pero siento que no... ¿A-Aquí? Ok... Sí, aquí. Maestro, vaya madre. ¿Quién eres? ¡Te voy a partir tu puta madre! Mi rival espectacular. Me colmié arco y... Tené mi corazón y... Concederte mi conocimiento. Quema... Quema aquel que disfruta la luz... Y... Y... Ilumina... Los rayos sagrados del rey. Créelo, créelo. Es cosa tuya. Por ir sin dejar un cuerpo. Versión de Garus. ¡Oh, no! En la madre. ¡Ay, no! No. No. En la madre. ¿Sabes? Debí haber hecho un safe state allá arriba. Lo haré la próxima vez Lo haré la próxima vez que suda A las 12 vamos a cortar stream A las 12 vamos a cortar stream Ya no sé que nos faltan 10 minutos Pero vamos que tanto pueda matar en 10 minutos Ah, Safe State es un guardado por fuera del juego O sea, yo puedo guardar el juego así Sí, sí, yo toco con estos huevos Bailen, putas Ah, chinga tu madre No tengo flechas No quiero matar a estos huevos por flechas No hay necesidad No hay necesidad Ah... Si no me dan flechas me voy a sentir muy mal Porque es el único enemigo que deja su puto cadáver Dime que si salgo y vuelvo a entrar sigue vivo Ah, gracias Me acabo de... Ah, gracias No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Cierra la otra habitación Ay, déjame en paz, sigue bailando O sea, todo el mundo te voy a activar porque esta cosa no sirve, así que... ¡No! ¡No seas así! ¡Ah! ¡Odio esto! No me hagas odiar algo que me estaba gustando ¡No! 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 O sea, si estaba todo abierto te lo paso Que haya enemigos pero que esté todo abierto Pero qué hueva tener que estar abierto todo otra vez ¡No! 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 Neta, que munga Que munga ¿Alguien recuerda la palabra munga? De hecho, creo que hablando de la palabra... del tema de lo que hablamos entre humo y espuma que por cierto vayan a checarlo todavía está activo en Twitch y se va a subir la próxima semana al canal un muy buen podcast otro concepto medio más sencillo bonito, bonito, bonito la próxima vez lo voy a hacer gracias déjenme ir a la chingada solo quiero dejar el paso al templo Icana yo creo que llegando a la entrada del templo Icana y lo voy a cortar ok, aquí yo soy muy capaz de cagarla así que vamos a guardar estado y ya sé que cualquier cosa si me caigo y lo voy a cortar debería haber algún camino por aquí entonces el precio por no sé si vale la pena cuántas piezas de corazón tengo no vale la pena ni de pedo no me quedo prefiero dar la vuelta prefiero hacer el trabajo en este momento no tengo las ganas de dar una vuelta completa otra vez tendrías que ir para allá no no seas no 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 nada que mando cayendo ah ok ahí está en donde fue que se abrió o sea y creo que fue para allá pero no 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 salte escuro. Ah, ok. El comentario random por... Mira, es un avioncito de papel. ¿Por qué hay un avioncito de papel aquí? Ok, ya son las 12. ¿Por qué hay un avioncito de papel? Ok, vamos a volver a hacer un safe state aquí. No. No entiendo qué fue lo que hice o ahora qué es lo que tengo que hacer. O sea, ¿lo que liberé está arriba o está abajo? Está aquí arriba. ¿Y cómo llego aquí? Es que también depende. Las cuestiones de que tienes que usar un VPN. Tienes que usar varias cosas si quieres entrar a las pistas. No es cuestión de entrar directamente con tu cuenta. Es que si estoy entendiendo bien, tengo que usar esas. Pero, ¿por qué no podría usar esas si... a ver... No. 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 Ok, si no, lo vamos a dejar aquí, chicos Los canales son directos en dictamonedas Como dije, todo es cuestión de la PC que manejes Chicos, creo que la voy a dejar aquí No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer aquí Y aparte ya son las 12 Ok Me sabe mal dejarlo a medias Pero es que no tengo ni puta idea de cómo llegar al otro lado Me siento como mexicano en Estados Unidos Ok, ahorita hacemos la right ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Damos permiso Es que debe haber alguna parte de entrar acá Tengo miedo de que le pase a mi cuenta Como dije, es que para usar criptomonedas tienes que empezar con VPNs Si lo estás diciendo directamente con tu cuenta La neta, ahí sí la estás cagando Voy a checar si hay una forma de entrar del otro lado Sí, sí la hay, pero Ok, ya entendí Pues ahí sí, grave error La verdad no sé qué más decirte Perdón Si me caigo vuelvo a que al principio Ah, porque está hechizado No puedo usar la espada Es como un vato que no se puede masturbar No puede usar la espada Me sabe mal Porque no quisiera dejarla en la parte donde no puedo dejarla O sea, técnicamente Mayora no debería poder dejar el stream aquí Peh 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 O sea, me está diciendo que creé un movimiento perpetuo Sí, ya sé De hecho, sí la tine Es que la idea es esta Ahí está Pero no sé por qué no se golpeaban Chinga tu puta tú Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chingas a tu puta madre Chinga tu puta tú Chinga tu puta madre Uy Me gusta Me interesa Cuánto compro De la quedo O sea, no sería la primera vez que dejo un stream a medias En una parte donde no puedo guardar Pero sinceramente no me gusta Ah, yo también te amo mucho, mi amor Con todo mi corazón En serio En serio Espero que sí sea por aquí Porque donde no sea me voy a emputar Bailen Pues mal ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la perseverancia? Ah, ya entendí Y es que no quiero Porque tengo una cantidad de rupias De un chingo Este güey está bailando Voy a invadir Voy a invadir Ucrania Sí, hija huevo Mira Estamos haciendo limbo Estamos haciendo limbo Espera Así 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 Pues competencia de baile Competencia de baile No Creo que no les gusta a mi baile Ay, no Este enemigo me caga Pero eso depende de ti Al cien por ciento Pero eso depende de ti A la perga A la perga Así está muy monstruoso Este güey Pues de momento Lo que trata de hacer Este Es trata de streamear Cosas que puedas streamear Que sepas que puedes streamear Lo que pasa ¡Ah! No, pero por ejemplo Yo juego esto en el 64 Entonces, este es una... El Sonic no pesa absolutamente nada A To The Moon tampoco O sea, la cuestión es cosa de checar juegos Que sean sencillos y que los puedas cargar bien En tu computadora ¿Por qué crees que en la PC casi no juego Juegos tan pesados? Los juegos pesados se los dejo en la Xbox O sea, tu PC por más mala que sea Puede correr este O sea, el S-T4 lo puede correr O sea, el S-T4 lo puede correr A menos de que... A la puta Mira Tiene claber esto, las rocas están... Si, ya lo sé, está él Me vas a decir que tengo que usar él A la verga Me vas a decir que tengo que conseguir... ¡No! 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 ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No! 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 ¡No te pases! Este... O sea, tendría que hacer ya no la otra parte, pero... ... 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 Por cincuenta rupios ¡Sí! Policía bueno, policía bueno, policía bueno Yo seré el uso que dice que sí ¡Por supuesto! Guárdame las chingaderas Ok Ok Voy a depositar mi dinero Debo decir que esa es una mecánica un poquito molesta Ah, ok Así que Dime cuantas pedazos Dime cuantas pedazos Dime cuantas pedazos Te voy a meter nada más las 5 que me dice Tengo que llegar a hacer safe state del puto castillo Déjenme mandar un mensaje nada más De lo que estoy acá Hacía rato que no me picaba tanto Mi amor, descansa Te amo mucho, mucho, mucho Sueña bonito Y te veo que... Bueno, no Decreto que mañana te va a ir super, hiper, mega bien Te amo demasiado Con todo mi corazón Y mi hermosa En serio Te amo demasiado Ok Continuamos Te voy a hacer algo Que como ya tienes este espejo Que te dejen pasar Espero que me dejen pasar acá arriba Espero No necesitamos Las bonitas Ok Ok Necesitamos Igual de rápido pero más efectivo Y si no me falla la memoria El camino real es para allá arriba ¡Yep! Si ya no tengo que volver a hacer eso de allá arriba Bailen sucios raperos ¿En este juego das tu opinión sobre qué significa para ti este juego? ¡Sí! ¡Claro! De hecho probablemente lo haga en el final lo explique ¡No! ¡No! Lo bueno es que el camino no es tan largo Pero si es una joda tener que volverlo a hacer ¡Llegale a la verga! Ok, así es más fácil ¡Qué útil es la máscara de Gipdos, eh! ¡No! 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 ¡No los quería matar! ¡No! Ah, porque la máscara de Gipdos, este... Te permite hablar con ellos Te permite saber qué quieren o por qué es lo que les causó el mal No me conozco de esa Insolente ¿Quién ha traído lo impensable a la tierra de Icana? Mis sirvientes han caído sin nombre antes de que la luz... Desde que la luz los... Que tú los guiaras Aunque... La oscuridad que misericordia vive después de todo sigue viva Quiero verlo con mis propios ojos ¡Qué clase de oscuridad puede estar! Realmente es... ¿Sabes qué sería? ¿Qué sería? Creo que sí es lo que quieren que haga Así iba a decir ¿Sabes qué sería muy inteligente? ¿Y si es? ¡Chapó! 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 ¡Qué hermoso! No es que ni siquiera necesito acercarme. A ver... Bien. 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 Es que de por si las bunnyhoods Se facilitan mucho esto Ah, ya entendí Ah, pensé que... Y si... Ok, ok, ok Ya, wey Creo que lo acabo de bugear Ok Estaría cool que la mecánica fuera a arrastrarlos hacia la luz Si es que debe ser la luz de allá, pero... No, 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 no... Tienes que matarnos por la luz No, 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 no... Vamos a ver... Ah, así... Es que fácil es, o sea... Fácil, fácil, fácil es... Ok... Ah, la verga No, 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 no... No, 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 no... No sé qué... Me lanzó un aliento pozolero No, 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 no... No, 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 no... no te pases de verga a la puta a la madre ok será que entonces si no es con esta será con esta a la 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 Creo que ahora sí me mató, me mató. Sí. Hay algo muy bonito, pero también muy culero de Majora's Mask. No puedes parar hasta que llegues al save. Y tristemente, no he llegado al save. Y ahora que ya voy más preparado. Y listo para romperles el ano. Voy a dejar sus culos frustrados. Más que el de José Eduardo. Así que bailen, mis perras. Ya no me da pena haber asesinado. Sí, sí, sí. Es lo que vi. Ajá. ¿No me puedo saltar esto? O sea, lo primero es llegarles a la luz y después tirarlos justamente cerca de las luces. Ok. Ya sabiendo qué tengo que hacer, esto va a ser easy peasy. Sí. Chau. Chau. ¡Uff! ¡Puta puntería, coño! ¡Ah, y aquí nos vamos a quedar un rato! Voy por el segundo día. Lo bueno es que tengo bastante tiempo todavía. Pero es que no sé lo que me pasa con este juego. O sea, con este juego creo que es de las pocas cosas con las que me pasa esto de que puedo estar horas y horas y horas y horas. O sea, creo que si hiciera un... algún día un 24 horas o un 12 horas sería pasándome este juego completo. O hasta donde pueda. ¡Bailen, mis perras! ¡Bailen, mis perras! Pues al Chile no nos quería matar, pero bueno. Usamos este primero. Otra vez. De hecho, creo que voy a hacer un safe state ya que empiece la batalla ya para... pues de todos modos... O sea, yo me voy a quedar aquí. O sea, no es como que voy a poder estar reviviendo y reviviendo. Pero cada vez que reviviendo me va a regresar acá, así que... y no estoy perdiendo absolutamente nada, así que... Yo creo que lo vamos a... vamos a poner un pequeño safe state ahorita que ya empiece la batalla. Para no tener que aventarnos este diálogo cada vez. ¡No! ¡No! Ok, vamos. La prioridad es abrir las ventanas. Bien. Mientras me quedo aquí puedo activar eso tranquilo. Bueno, esto se ha disparado por favor de hacerla. Quasi es el chino. No. No. Muy bien. No. ¿De dónde está la luz? 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 Ganondorf De hecho tiene sentido, ¿no? Ikana es muy parecido al reino Gerudo Que el reino Gerudo como tal era la fortaleza pirata ¿Qué pasa si todos los varones Gerudo Se quedaron en Ikana Y se murieron quedándose como los restos Porque recordemos que este rey Si se dan cuenta, tiene un cabello y una barba roja ¿Será Ganondorf? O algún descendiente del mismo El hechizo que nos han puesto Ha sido roto para esa luz que cargas Para recordarnos esa oscuridad de esta tierra Debemos sellar las... Tienes que sellar las puertas de la torre de piedra Donde los vientos de la oscuridad Pero la torre de piedra es una fortaleza impenetable Cientos de soldados de mi reino Ni siquiera han logrado llegar al tope Eres demasiado estúpido Para el que tomar ese desafío Así que... ¿Eres demasiado estúpido? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Te... te doy a ti Un soldado que no tiene corazón Alguien que no va a caer en la oscuridad Un soldado que no va a caer en la oscuridad Ok La energía del vacío ¡Ah! ¡Qué carajos! Hola Yo soy Ben Draunet ¿Quieres venir a jugar conmigo? Cuatro esqueletos Tus soldados no tienen corazón Son de imagen gemela Una coraza de ti mismo Que va a hacer compartir esta canción Cuando te comanden ¡Pero no me dejes con él! Oh mi reino Brilla en la luz de la justicia Te mataré mientras duermes ¿Qué? Nada No puedes tocarme Empezaré a bugear tu juego Cuando te des cuenta Morirás Tiene algo muy bonito este pedo Y muy traumante Que es esto Trapo de número 0 Es a un lado A un lado A un lado Es pam 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 Ok Se ha hecho de vida Ok ¿La de este cuál es? Tú eres mi mamá La de un niño Deku Qué bonito El cuerpo Un amigo No 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 Da La de un niño Amplica Tuve Intimruï La de Goron, ¿qué es? Ah, el fantasma nada más de Darmani ¿Qué tengo aquí enfrente? ¡Dos niños! ¡Mi sueño se va a cumplir! ¡Incluso en la muerte! A ver, Mikau No mames, van a violar a esos niños ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Mamá, me puedes ayudar! Porque no te duermas Voy a salir de este cartucho Y esto no es un cartucho Voy a salir del emulador de la PC Y te vas a quedar en mi PC Y tengo Firewall Por eso la creepypasta solo funcionaba con cartuchos ¡Chingada madre! Mientras menos se lo espere Le voy a meter la verga Si me metes la verga Te voy a ahogar Yo estoy mojado ¡Ay, Dios! Ok Por favor Solo déjame Déjame entrar un puto bugo Quiero tener simplemente La oportunidad de hacer eso Hacer mi pinche traspaso De un lado a otro La verdad me dio huevo a sacar la máscara Probablemente este capítulo le ponga Ben Rounded ¿Qué pasó, Tael? ¿Es en serio otro? ¡Ay, hijo de puta! ¡Me espantó! Dame un segundo A su madre Ya, listo ¿Qué quiere hacer? Alquel que se ha querido Abre las puertas de piedra Créelo o no, créelo Es cosa tuya Ok Quisiera salir de aquí, pero Es que yo llegando a las puertas de piedra Ya puedo Ya puedo guardar Ya quiero guardar Ya me quiero ir O sea O sea, bueno No es que me quiera ir O sea, realmente como digo O sea, por mí me lo pasaría completo Pero Ya es tarde Y yo mañana ya vuelvo a trabajar O sea, es Salir o no salir por acá Creo que no La verdad sí es una hueva Dar la vuelta completa Y creo que puedo hacerlo más fácil Me pregunto por qué Era uno jugar este juego Según dijo que era porque Quería tomarse su tiempo Para hacer esa parte Que el El manejo de los días Sí, pero Realmente da Da para Da para manejarlo bien O sea Incluso Quitando los safe states No sé Es que se supone Que tengo que abrir acá Pero La cuestión es De que me abrían las puertas ¿No? Ok ¿Cómo salgo del castillo Icana? Ah, bueno Deja en la manera fácil No sé por qué No lo pensé Como que en mi mente No pasó el hecho de volar Por favor Quiero un puto búho Dame un puto búho Dame un búho más Dame un búho más Que me asegure Que ya puedo entrar Al castillo De hecho no No, técnicamente Ya puedo guardar Porque este es el castillo Icana Me da mucha risa Que a veces A puta mejor Estando haciendo Las cosas de espalda Que de frente Que de frente ¡Ah! 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 Qué difícil es apuntar el escudo. Ok, sabes que le importa. Uy, no Me acerqué demasiado Me acerqué demasiado No Esta madre está acá arriba Sí, la torre de piedra Tan imponente como ella sola Pero creo que esta sí ya la vamos a hacer el siguiente Sí, esta la vamos a dejar para el siguiente Me pregunto hasta qué punto podría avanzar sin la elegía Pero bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Vamos nada más a volar A... ¿Términa? Dejar las rupias que tengo No, directamente estamos en término Vamos a llegar a Ciudad Reloj Me gusta como incluso la canción suena más desesperada Sí, tengo 150 rupias Vamos a dejar las rupias Me dio bastante hambre Vamos a depositar las 156 Vamos a depositar las 156 Vamos a depositar las 156 156 Yes Listo Tengo bastante dinero para poder honrar Es el día final La verdad es lo más lejos que... De hecho, esto es lo más cerca que he estado de un Game Over por tiempo en este juego Vamos a salvar tu progreso y cortar aquí Progreso Dejar de atribar No Primero Regresamos al primer día ¡Gracias! 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 ¡Ay no, está bien! ¡Gracias! No, 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 no. Oiga, nos queda al menos cuatro capítulos más de Mayora. Al menos cuatro capítulos más, estoy seguro. Ahora sí. Chicos, ahora sí nos vemos. ¿Sí está todo bien? ¿Sí se guardó bien? Ok, chicos. Los amo un chingo. Nos vemos. Bye.